Hoy toca hacer un repaso por las parejas más tóxicas y las novias más celosas del mundo del espectáculo. Número 7. Rihanna y Chris Brown Aunque Rihanna es una de las cantantes más exitosas de la actualidad y prácticamente podría conseguir a cualquier hombre, también tuvo su historial vergonzoso junto a este remedio de hombre. Durante la primera década de los 2000, justo cuando la carrera de Rihanna despegaba y ella promocionaba sus primeros éxitos, se le relacionó con Chris Brown. Poco tiempo después se les vio juntos en alfombras rojas, premieres de películas e incluso premisiones. No quedaba duda de su unión. Sin embargo, nadie sabía lo que se escondía en las paredes de su casa. En 2009 se dio a conocer que Brown golpeó y amenazó de muerte a la originaria de Barbados, situación que puso a la pareja en el ojo público. Al tratarse de delitos graves, ambos tuvieron que verse las caras en la corte durante varios meses, mientras se investigaba todo lo ocurrido. Cualquiera pensaría que tras un acontecimiento así, Rihanna se alejaría de Brown. Es lo que muchos harían, ¿no? Para acabar de joder el asunto, Rihanna ha declarado que de algún modo ambos recuperaron su amistad y que cuando se encuentran, ella aún guarda buenos recuerdos de su tiempo juntos. ¿Ustedes aplicarían la misma con alguien que les hizo tanto daño o tendrían respeto por sí mismos? Número 6. Marjorie de Sousa y Julian Hill. Si creían que este video solo iba a tratar de la toxicidad al otro lado del charco, están muy equivocados. En la farándula mexicana también se han dado algunos escándalos de pena ajena. Resulta que hace varios años, Tris Venezolana y el Argentino mantuvieron una fugaz relación amorosa. En aquel momento terminaron en buenos términos, pero nadie se imaginaba el calvario que vendría después. En 2016, ambos coincidieron en las grabaciones de una telenovela. Como habían terminado bien, y la verdad es que ambos son muy atractivos, la química revivió y volvieron a mantener otro fugaz romance, como en antaño. Sin embargo, fruto de esa relación nació Matías, hijo de ambos y quien más ha sufrido por la toxicidad de sus padres. Poco tiempo después, la pareja se separó. En medio de especulaciones que la señalaban como la tercera en discordia en otra relación, a partir de ese momento todo se volvió un infierno para Julian. Marjorie solicitó una pensión que él no estuvo dispuesto a pagar, pues incluía cifras de locura y gastos que un bebé no genera bajo ninguna circunstancia. Fue entonces que ella le prohibió verlo y se dedicó a despotricar en su contra y humillarlo. A lo largo de varios años, él, enfurecido, se ha mostrado ofendido por los actos. Ambos han entablado una guerra de dimes y diretes, tanto así que a casi siete años del nacimiento de Matías, Julian lo ha visto muy pocas veces. Volvemos al chismecito del otro lado del charco, donde la toxicidad también abunda, aunque lo disfrazan con un poco más de educación y ropa más cara. El romance de esta parejita también fue corto, no tanto como el de otros, pero suficiente para dañar las carreras y películas de ambos. Todo se dio en el rodaje de No te preocupes, cariño, película protagonizada por Harry y Florence Pugh. Como el romance apenas empezaba, era muy frecuente ver a ambos entre las locaciones haciéndose cariñitos, dándose besos e interrumpiéndose en sus labores con todo tipo de cursilerías. Luego llegaron los encerrones en campers, camerinos y demás, situación que molestó a varios miembros del elenco, incluyendo a Pugh. Ella terminó por dirigir ciertas escenas de la cinta mientras los otros dos disfrutaban de su amor. Evidentemente, No estaba contenta con que director y actor perdieran el tiempo en tonterías, todo mientras se filmaba la película en medio de la pandemia. Se reporta que durante la producción de la cinta, las peleas entre ambos eran constantes y eso entorpecía los tiempos de todos. Poco tiempo después aparecían derrochando amor como si nada hubiera pasado. Al final del día, la prensa habló más de los escándalos de Harry y Olivia que de la calidad de la cinta, y ellos ya ni siquiera están juntos. 4. Irina Baeva y Gabriel Soto Volvamos con otra parejita mexicana que ha dado mucho de qué hablar desde que inició su relación amorosa. Aparentemente, Irina fue la tercera en discordia en el matrimonio de Soto con la también actriz Geraldine Bazán. Se conocieron durante las grabaciones de una telenovela y a partir de ahí la química traspasó las pantallas. Durante muchos años se les conoció por ser una pareja relativamente estable, pero son varios los medios que apuntan a unos celos intensos por parte de ella. Esto se intensificó hace unos meses, cuando Gabriel comenzó a grabar una nueva historia y según rumores coqueteó con una actriz de la misma, Sara Corrales. Ella incluso confirmó que su compañero le envió flores, pero nunca respondió a los intereses de su colega. Para ese entonces, se dice que ya existía cierto compromiso matrimonial entre Irina y Gabriel a los que se les ha pedido boda desde hace años y que ella le armaba ciertas escenitas de celos por los comentarios de la prensa. También se rumoró un posible rompimiento, pero hasta ahora siguen juntos y con más planes que nunca. Eso según él. 3. Polo Morín y Lambda García Claro que no podíamos avanzar en este recuento sin mostrar una relación LGBT que cautivó a muchos mexicanos por la linda parejita que hacían. Aunque Polo Morín permaneció en el closet durante varios años, diversas filtraciones de videos e imágenes eróticas suyas hicieron que el actor confesara su orientación sexual y aunque no sucedió lo mismo con Lambda, quiero decir, en términos de filtraciones, también ocultó sus verdaderos sentimientos durante años. Una vez que ambos quedaron expuestos, no les quedó de otra y tuvieron que confirmar a regañadientes su relación entre todos los medios. Para muchos eran la pareja perfecta y es que ambos son sumamente atractivos. Sin embargo, las mieles del amor se les acabaron en más de una ocasión. Tornaron más de una vez, subían mensajes llenos de indirectas cual adolescentes y a los pocos meses ya estaban subiendo fotos otra vez. La ruptura definitiva llegó entre 2018 y 2019 cuando les tocó trabajar como padre e hijo en el mismo proyecto televisivo. In the name of God. A partir de ahí, las indirectas se hicieron más fuertes y Lambda declaró que jamás volvería a trabajar con Polo. Diversos medios rumoraron que la razón de sus rupturas fueron las infidelidades de uno de ellos, pero aunque nada se confirmó, Polo dejó entrever en más de una ocasión que Lambda fue quien lo traicionó. Número 2 Will Smith y Jada Pinkett Smith Sí, todos sabemos el escándalo que protagonizó Will Smith durante la ceremonia de los Oscars en 2022. El actor no soportó que Chris Rock hiciera un chiste bastante malo y grosero en contra de su esposa. Se levantó de su asiento, se paró en el escenario y le dio un tremendo cachetadón guajolotero. Hasta ahí, todo nos haría pensar que Will ama a su esposa y que tienen una relación completamente sólida y llena de amor, pero lo cierto es que se trata de una historia muy compleja para ambos. Aunque durante años ha mantenido una apariencia de familia y matrimonio perfectos, lo cierto es que tienen cola que les pisen. Ella le fue infiel, según se dice, en más de una ocasión. Y aunque él la perdonó y volvió a unir a su familia, es un tema que nunca ha superado y le genera conflicto. Básicamente, aplicó la del perdono, pero no olvido. Tras el escándalo en la entrega del Oscar, numerosos medios hicieron una recopilación de los acontecimientos con los que se demuestra la toxicidad de ambos. De dicha recopilación se hizo famoso un video en el que se les ve discutiendo, pero no una pelea tierna o que se resuelve a besos, sino de esas sabrosas que terminan sin ánimos de ofender en jalones de pelo. En dicho video, Jada filma a Will sin su permiso. Este se molesta porque ella ventila la discusión y la sube a sus redes sociales, pero ella parece importarle muy poco. Además, se hace mención de una terapeuta que supuestamente les ha ayudado en sus problemas matrimoniales. ¿Qué más sucederá entre estos dos hasta que alguno termine por dar de sí? Número 1. Johnny Depp y Amber Heard No muchos le apostaban gran duración a la relación de estos actores, quienes llamaron la atención de la prensa cuando anunciaron su matrimonio. Durante ciertos años estuvieron en total tranquilidad y muchos chismes a su alrededor, hasta que el divorcio terminó por exponer lo tóxica, intensa y agresiva que fue su relación. Para nadie es un secreto que Johnny Depp enfrentó un proceso de desintoxicación por su adicción a las drogas y posterior a eso comenzó a ingerir ansiolíticos. Amber Heard usó la condición de su exesposo para beneficiarse de ello y asegurar que se encontraba en mal estado por la violencia psicológica que él ejercía en su contra. Sin embargo, no todo termina ahí. La abogada de Heard atacó severamente al actor, aseguró que él abusó de su esposa y que la agresió físicamente en numerosas ocasiones. Además, se mencionó que estaba total y perdidamente loco de celos por la breve relación que Heard sostuvo con Elon Musk, el magnate de Tesla. Cualquier pelea era pretexto para que él le sacara el tema a colación. Al final, una terapeuta en común determinó que la toxicidad en esa relación provenía de ambos. No es como que la confirmación hiciera mucha falta o resultara sorpresiva, pero sí era necesario que se aclarara en la corte. Según ella, los dos sacaron sus peores demonios con esta relación en pareja e incluso terminaron haciéndose más daño que muestras de amor. Si quieres conocer todos los detalles de esta tortuosa experiencia, puedes ver Depp contra Heard en Netflix. ¿Alguna de estas relaciones te recordó a lo que has vivido con tu ex? Recuerda darnos manita arriba y compartir este video con tus amigos. Nos vemos en nuestra siguiente entrega.